Esto es Cibarita México. Hola amigos de Cibarita México, ahora nos encontramos en la alfombra roja de Una Última y nos vamos. Acompáñenme a ver quién nos encontramos. Nos llevó esto hoy. Ocho grandes amigos. ¿De qué se trata todo esto? Que comparten un sueño. Los queremos felicitar ya que han sido seleccionados en el concurso nacional de mariachis. Emprenderán un viaje. Tengo una noticia, me voy con los muchachos a la capital a un concurso. Tú no te vas a ningún lado, te me vas a matar un lechón ahorita mismo. ¡Órale! Con una vuelta inesperada. Aquí dice que tenemos que estar en tres días allá. ¡Vámonos! Buenas tardes. ¿Y pa' dónde va tanto malvavisco tan guapo junto? Pa' la ciudad. ¡Párate a medio! En este momento voy a proceder a consignarlos. Hay otra forma de arreglarnos aquí, aunque mariachis sea... Híjole reyes, hombre. ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo! Ya sabe, licenciado. Nada más que la salita no quería mariachis, cabrón. ¡Mi princesa! ¡Qué detallazo! ¡Qué asomar! ¿Qué te pasa, idiota? ¡Qué asomar! ¡Qué asomar! ¡Qué asomar! ¡Qué asomar! Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver. Bueno, va a ver una película muy entrañable de ocho grandes amigos. Es un road movie que empieza en Arandas, Jalisco. Y se van al DF. Y un viaje que pensábamos que iba a durar seis horas, tarda tres días. Les pasa todo. Se llegan a conocer y se hace una familia. Y es una experiencia muy padre porque es una película muy familiar, muy entrañable. Y te sientes orgulloso de ser mexicano. ¿Qué esperamos en esta película? Uno de los, ahora sí que es un grupo de actores talentosísimos. Es un equipo muy bonito que se armó para, ahora sí que hacer esta comedia mexicana. Muy orgullosos de nuestra música y de nuestra cultura. Se van a divertir mucho. Es una película acerca de segundas oportunidades y de reencontrarse con la familia. Creo que estos personajes tienen problemas con los que todos nos podemos identificar de una u otra manera. Y la verdad que la van a pasar muy bien, van a pasar un muy buen rato en familia en el cine. Y se van a llevar un mensaje muy bonito que es lo más importante. Pues son personajes increíbles. Es una historia entrañable. Es lo que necesitábamos como país. Una historia llena de energía positiva. Buena comedia, un humor muy fino. Van a disfrutarla mucho y espero que se diviertan. Todos como audiencia. Oye, mira, la verdad estoy muy emocionado. Espero cosas muy buenas. Es una película muy entrañable. Es una película hecha con mucho corazón. La verdad, la gente va a oír de estos cuatro productores maravillosos por mucho tiempo. Se unió mucha gente maravillosa. Es una historia muy entrañable, muy bella y ojalá les guste. Ok, cuéntanos. ¿Con qué sabor de boca nos vamos a ir todos al ver esta maravillosa película? Mira, se van a divertir mucho y además van a reflexionar, a pensar. Yo creo que hay como 14 personajes con los que la gente se puede identificar. O sea, es una historia muy particular y ojalá la disfruten. Cuéntanos, por favor, un poquito sobre la peli. Bueno, pues estoy muy contento, muy entusiasmado. No la he visto. Siento que es una película muy familiar, con un mensaje muy bueno para los mexicanos. Siento que estamos tomando un cine que se había olvidado un poco, con un humor blanco, con aventuras. Creo que es una película que le va a gustar mucho al público. Yo cuando la hice me divertí mucho, me la pasé muy bien. Hago una pareja cómica con Mariana Treviño y me divertí muchísimo haciéndola. Y yo creo o yo espero que el público se entretenga tanto como yo. Estamos aquí con Marta Higareda, guapísima, actriz principal de esta película, La Última y nos vamos. Cuéntanos, ¿cómo fue grabar con tantos actores? ¿Cómo te la pasaste? ¿Cuáles son tus experiencias? Pues me la pasé padrísimo. Todos la verdad es que son súper buenos compañeros de trabajo. Me encanta. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, Noé es un gran director. Mauricio y César son grandes amigos. Francesco, que es parte de la producción, trabajar con mi hermano. O sea, somos puros amigos, ¿no? Haciendo cine. El señor Héctor Bonilla, que hace un personaje sensacional y regresa a la pantalla. ¿Cuál es tu experiencia más divertida de esta película? ¿Qué recuerdo te llevas? Así increíble. Tengo un montón. Tengo varios recuerdos así como muy padres, pero uno de ellos es saber que hay tantos actores tan importantes y que yo admiro mucho en esta película y estar todos juntos en un momento antes de empezar a filmar, agarrados de la mano diciendo, ¡vengan! Hola, soy Mauricio Arguelles y un gran saludo a todos mis amigos de Cibarita México. ¡Un saludo para Cibarita! ¡Yeah! Hola amigos de Cibarita México, les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos. Soy César Rodríguez. Abrazos. Un saludo enorme a Cibarita México. Un saludo muy cordial a Cibarita México. Muchas gracias, ojalá y apoyen esta película. Un saludo muy grande a Cibarita. Un saludo para Cibarita México. Yo soy Lalo España, amigos de Cibarita México. Les mando un abrazo. Amigos de Cibarita México, les mando un saludo a Oliver Rava. Cibarita México, claro que sí. Hola, yo soy Marta Higareda y les mando un saludo muy grande a Cibarita México. Vean, una última y nos vamos, les va a gustar. Gracias. Esta fue la alfombra roja de una última y nos vamos. Yo soy Elizabeth y sigan con nosotros sus amigos de Cibarita México. Síguenos en nuestras redes sociales. Cibarita México. Cibarita México.